El Cabildo de Fuerteventura, a través del Área Insular de Acción Social, Diversidad, LGTBIQ+, Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, que dirige Víctor Alonso, colabora con la asociación Altijay Fuerteventura, colectivo LGTBI+, y simpatizantes de Canarias, para el apoyo y ejecución del programa denominado Educar en Salud, Detección Precoz del VIH, Hepatitis y Sífilis, aportando una subvención de casi 40.000 euros destinados a cubrir los gastos corrientes, suministros y de personal hasta el 30 de junio de 2025. Víctor Alonso ha querido subrayar que la no existencia de otros recursos específicos en la isla que realicen la prueba de detección de forma rápida, confidencial y anónima, sumado a la peculiaridad de las islas no capitalinas donde el personal de salud está relacionado de forma muy cercana con el resto de la población, familiares, vecinos, amigos, etc., hace que la población no acceda a los servicios convencionales de detección y diagnóstico y nos vemos obligados a buscar fórmulas como esta para reducir el porcentaje de diagnósticos tardíos. Además, indica el consejero, hay que destacar la consolidación de este servicio de prueba rápida prestado por Altijay Fuerteventura en los últimos años, viéndose cada año aumentada exponencialmente la demanda, mejorándose su profesionalización y creciendo el equipo de profesionales sanitarios voluntarios.